Hey que tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección gamers en donde tendremos una nueva partida de fortnite y en esta ocasión vamos a compartir con ustedes algunos clips que jugamos con mis amigos manjus eric y el luis así que sin más triángulos dentro clip como cuidado que hay un villanito ahí el que acá el que está pillando el luis ese es el que me mató pasa la calma la ya pasa la calma el que acaba pasa en mi, pasa en tu, pasa en tu puta de like, like quitado todos los ídolos oye manjus no te llenai con nada po estoy sin más compañeros ya escucho un bait pero luis déjate oye luis destruyelo destruyelo me quería ir de casa encerrado luis te caché toma ME VOY A LA VUERGA para robar y bueno para destruir miiiiira ahí está lo veo lo veo lo veo me rompí un poquito la estructura ahí mira 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 puta me robaron la aquí no lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo jajajaja que el globo es tuya pero maneja bien manhu ahi quedo el camion po yo te ayudo yo te ayudo a darte vuelta si quieres deja de empadre el camion una de tanta gente es que me estamos ayudando a darle vuelta al camion todo es hefully mejor aqui dado vete 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 el ingeniero vamos hola WTO j Ein best Acaba y te destruí mi camión Sube, 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 sube Ya, subí, subí, subí Mira que hay un vehículo, yo voy a este, yo voy a este Ah, pero este vehículo está en Zuna Es gente, ah no, me lo tiraste Si, es gente, es gente, es gente Está ahí, está ahí, está ahí Lo bajé, lo bajé, lo bajé 31 Está abajo, está abajo, está abajo, está abajo Me quedé sin munición Tengo uno acá y yo venía Aquí, mira que hay un hot shot No, 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 no Me lo tiraste, me lo tiraste Ah, pero Erick Mata el hot dog y de ahí Cuéntale, espérame que des sin Ya valió madres ¿Encontraron algún villanito por aquí? Que a uno, no, porque a uno solo Ya, ahora, a ver si puedo A ver si puedo disparar yo A ver que lo mate el Jairo Pero Luis Luis, sale Dale Jairo Pero es que el Luis desbloqueó Ahí sí Ahí está, ahí está, ahí está Oye Luis Me bloqueaste todo el rato Para no darle la última aquí Que soy rato Volví la ca... Oh, aquí gente, aquí gente, aquí gente Puta, ¿quién agachó? Pueda Oye agachó, se lo matan Se lo matan Nika, Nika Se lo mataron un pet Se lo mataron un pet ¿Viste? Ahí está, viste Nika Nika, me voy a morir Ja ja, sí Agachó, vente para acá Voy Y por qué? Jajaja, buena A ver, voy a ganar más lejos Bueno, espérate, espérate, Luis Voy a ganar más lejos Espérate, 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 espérate Ahora Está bacán ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, pero entro! Luis, la cagó, la esparrante ¡Loleado, puto! Luis, te pasaste Ya diría que yo se iba a morir Yo estaba bajando ahí Estamos bajando ahí Tranquilamente Y después Y después ahí Se me caí a pedazo Crack, crack, crack Disparan, disparan Voy a cerrarse a poco Disparan Estoy disparando la ropa de aca Duele, duele Aquí hay uno Vamos a disparar Listo, estoy arrebatado Ahora tengo 500 Aquí esta Ah, cabron Cuantos quedan Vamos, eso, eso, eso Bien lui, bien lui, manju, aquí No te va a revivir, Jairo Si tu te acercas a mi, ¿me importa? Cuidado, vamos por ti Vete, 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 manju, ¿por qué lo dejaste abierto? Uh, Dios Dale por Jairo Ahí está, ahí está, lo hice, lo hice Por fin lo logré Y se cayó al cielo Aleluya, Jesucristo Ahí va Impulso, impulso, impulso Impulso Ahí está Ahí está Ahí está el luz Oh ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Mama! Let's go Uh, aquí hay un pescado Acá hay un pescado que se parece a la Tania Ah, no Oh, sí Oh 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 Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Oye, el manju va a llamar a la Tania Y después van a empezar a changular ¿Por qué no hay un novio o mujer? ¡Ataque! 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 Y bueno chicos, hasta aquí el clip del día de hoy Si usted quiere echar un vistazo al canal de mi gran amigo Mancux Aquí en la descripción los dejo el link O En la etiqueta que aparece arriba a la esquina de su pantalla ¡Ah! Y por supuesto Denle like Y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como a nosotros Y nos vemos hasta el próximo video ¡Chao, chao!